Desde lejos he venido Solo buscando tu amor Y si no lo encuentro yo aquí Pues me voy por allá Desde lejos he venido Solo buscando tu amor Y si no lo encuentro yo aquí Pues me voy por allá Te regalo mi corazón Mi nombre es Max Goldenberg ¿Cómo están? ¿Che? ¿Están bien? ¿Che? También, che, acá en los yankees Y los mexicanos, todos mis amigos que no son argentinos Que están acá en Los Ángeles Siempre me hacen Chistes diciendo que Nosotros los argentinos decimos Che, boludo, ¿qué haces, boludo? ¿Qué haces, boludo? Así es como la imitación nuestra ¿Qué haces, boludo? ¿Pero qué te pasa? Che, boludo Esa es como la imitación de todo el mundo De los argentinos Estamos aquí, amigos, desde la ciudad de Los Ángeles Muy fría Hoy es jueves 21 de diciembre Y pasan dos cosas muy importantes Aquí empieza el invierno En el resto del mundo En el resto del mundo En el hemisferio sur Empieza el verano Pero además Es el cumpleaños de mi mamá Así que mi mamá Que no escucho este podcast Como tantas millones de personas Como, viste Como siempre decimos Si no tú, Varo Un montón Un saludo a Chino Le mando un feliz cumpleaños A mi mamá A la que amo con toda mi alma Y que la extraño cada día de mi vida Al estar aquí en Los Ángeles Y ella en Argentina Pero bueno Empieza el invierno Y empezó con todo Es un frío de morirse Señoras y señores Aquí en Los Ángeles, California Con un lindo solcito Pero cuando se va el sol Agarrate Cuando se apaga la luz ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Cómo les llega la Navidad? Este es un episodio Que se va a estrenar En la semana de Navidad Hoy es 21 Ya está El niño Está por venir ¿Entienden que hay un árbol Y abajo hay un pesebre Donde están todos Ahí paraditos De un lado del otro Y se escuchan canciones Como esta Es Christmas Pero Country Music Eso Yo no festejo Christmas Pero Navidad Pero me dan ganas Con esta canción Les quiero contar Que esta semana Me pasó algo muy lindo Que me dio la posibilidad A nuestros amigos De Canal Sony De Latinoamérica De ir a cubrir La final La alfombra roja De la final De The Voice ¿Vieron el programa The Voice? Donde está Mary Sire Y todos esos Ahí desde coaches Bueno Estuve en Universal Studios Desde donde se graba El programa Y estuve cubriéndolo Hice Facebook Live Lo conduje Para Para Canal Sony Estuvo muy divertido Me hizo correr De esta canción Esta música Muy copado De los participantes Obviamente Elegí una De Había cuatro finalistas Elegí una Y esa perdió Pobrecita Es pobre Brook Se llama Y salió No sé que salió Pero perdió Lo pueden ver En Facebook Entra en el Facebook De Canal Sony Y ahí Pueden ver la transmisión Entera Cámbiame la música Qué grande Cris Morrigan Qué buena Me vuelvo loco Me vuelvo loco Porque este Chiquititas Marcó una época En Argentina No sé si en el resto Del mundo Donde escuchan este podcast Ustedes llegaron A escuchar Y a vivir Chiquititas Pero fue Un exitazo Un exitazo Y siempre un bajón Un bajón Un bajón Era mucho Yo llanto En un orfanato Era tremendo Tremendo Pero estamos Viendo Navidad Este es un especial De Navidad Este es un capítulo Un episodio de Navidad De desde lejos Saben que Uno de nuestros Protagonistas De este podcast Se llama Matías Hiler Que pertenece A una agrupación Que se llama Vox Pop Ellos siempre Sacan cancioncitas Es a capela Todo es a capela No usan instrumentos Los instrumentos Son sus voces Bueno Ellos hicieron Una versión De la canción De Navidad ¿La querés escuchar? Bueno Esperá que hago clic Estos son los Vox Pop Qué grande Bueno Eso es Mati Vamos a escuchar un cachito De la canción Ahí va A ver Bueno Me casa mejor Ahí va Dale Jingle bells Jingle bells Jingle bells Jingle all the way Oh what fun It is to ride And one horse Open sleigh Jingle bells Jingle bells Jingle all the way Oh what fun It is to ride And one horse Open sleigh Campanas por doquier Campanas por doquier Resuenan sin cesar Proclaman con placer Que hoy es Navidad Los niños con canción La grata nueva dan En este día de amor Y buena voluntad Jingle bells Jingle bells Jingle bells Jingle bells Jingle bells Swing and jingle The rain Snowing and blowing Our portals So bright Won't you ride My sleigh tonight Jingle bells Jingle bells Jingle all the way Oh what fun It is to ride Santa Claus Is coming To dance Deja de mar Jingle bells 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 Que grande Ahí estaban los chicos Son unos genios Son unos genios Ah Que lindo Y ahora escuchamos esto Que nos tira todo Abajo Pero la Navidad Tiene que ver con eso Viste Porque la gente Se junta A festejar Navidad Y empiezan Todos lindos Villancicos Todo buena onda Después empiezan A chupar Y a las 2 de la mañana Están escuchando esta canción Todos en pelotas Tirándose a la pileta Eso pasa en el hemisferio sur Que hace calor Acá hace frío Entonces están todos Adentro metiditos Acá no hay nieve En Los Ángeles Pero igual la pasamos bien Vamos a ver Después les cuento Después les cuento La semana pasada Les había dejado una inquietud A todos Que era el tema De las orgías Estuve investigando Estuve investigando Muchos de ustedes Les agradezco Les agradezco infinitamente Los mensajes Saben que me pueden escribir Desde la web Desde lejos Que es Goldenberg.soy Entran a Goldenberg.soy Hacen click Donde dice el podcast Ahí está toda la información De este podcast Y si no Hay un sobre En contacto Y ahí nos pueden mandar mensajes Bueno Muchos de esos mensajes Los tengo acá conmigo No los voy a leer Uno por uno Pero básicamente También me escriben Por Twitter Ahora que estoy mirando Donde se encaden Porque yo soy muy ordenado Aunque parezca que no Entonces tengo Cuáles llegaron por mail Cuáles llegaron por Twitter Cuáles llegaron por Instagram En todas las redes sociales Soy GoldenMax Ahí me encuentran En cualquier red social Soy GoldenMax Ahí me pueden encontrar Me pueden escribir Pero Les decía que Bueno Tengo un montón de mensajes Y nadie se puso de acuerdo Porque a mí No entiendo cómo funciona El tema de las orgías No entiendo Si es que uno Va llegando de a poco Hay uno que lo organiza Es uno que lo organiza Como si fuese un cumpleaños Viste Vos organizas un cumpleaños En tu casa Y resulta que tenés No sé Vos más o menos Calculás Bueno Calculás la comida Necesitas saber Cuántos son los que vienen Bueno La orgía me imagino Que sea algo parecido Que el que lo organiza Sabe que vienen Tienen que ir Haciendo como un mix Entre hombres y mujeres Para que no sea tan desparejo También ese es otro tema Que me preocupa No entiendo cómo funciona Y después van llegando Van llegando La gente ya sabe Para mí Ya sabe que es una orgía No es que cae de sorpresa Pensando que es un bautismo Y es una orgía O un bar misba No Yo creo que llegan Ya sabiendo que va a haber garche Llegan Y lo que A partir de ahí Ya no sé más nada Antes tampoco salía nada Esto te lo estoy imaginando Pero ¿Qué pasa después? Empiezan a servir Viste palito Chisito Papá frita Como para amenizar O desde a las 9 Larga a las 9 y media Y el que llega tarde Llega tarde Están todos en la mitad De la orgía garchando Y llega uno que llega otra Viste siempre llega el que llega tarde Porque tenía otra fiesta antes Entonces Llega y están todos ahí garchando Y llega permiso Hola ¿Dónde dejo este vinito? Funciona ¿Entendés? Uno puede Tiene que aceptar Lo que viene Viene ¿Entendés? O sea Alguien puede decir que no Vos estás ahí Viene una chica que no te gusta Vos podés decir No, deja Gracias ¿Sabés qué? Ahora no Ok Hay que agarrar viaje Y al revés lo mismo Vos estás ahí Viene un chico Un muchacho que no te gusta Y vos la tenés que agarrar igual Literalmente hablando ¿Cómo funcionan las orgías? Me pone muy loco Uno me escribió No voy a dar el nombre Me pidió que no dé el nombre Es una amiga que escucha El podcast Casi mando al frente Pero no voy a decir quién es Dice Las orgías se terminan Cuando no tenés más polvo en el arma Jajaja Después de dos, tres polvos Ya fue Si no te queda El poroto a la miseria Lo mismo para las chicas Las cachorlas Reventadas Dice esta amiga mía Y para las que entregan el marrón Bueno Hace así con Con las manitos Puso emoji de las manitos para arriba Diciendo qué querés que haga No sé cómo funciona Un abrazo enorme A vos que estás escuchando esto Desde algún lugar del mundo Y hay más o menos Los mensajes son en esa tónica Bueno Hasta que uno puede Porque otra pregunta que yo hacía era ¿Qué pasa? ¿Termina? Cuando suena un timbre Y termina Están todos liquidados Termina ¿Quién ordena? ¿Quién limpia el otro día? ¿Quién se juntan? Y bueno Los varones llevan algo para tomar Las mujeres llevan ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Me pone muy nervioso Porque no tengo respuestas Prometo Investigar A A fondo Este Flagelo De las orgías Y sobre todo No entiendo por qué No me invitan Hola Max Soy Alejandro Iglesias Respondiendo a tu Consulta De la otra vez Un poco tarde Seguramente Te quería contar que Llegué a Desde lejos En un viaje Que hice con mi familia Por California Buscando Algo para escuchar En los Largos kilómetros Que recorríamos Encontré Creo que Creo que el capítulo De Ginóbili Ese me llamó la atención Así que Eso fue Febrero 2015 Bueno Un abrazo Y hasta la próxima Hasta la próxima Hasta siempre Gracias Ale Iglesias Desde donde estés Escuchando esto Y a ustedes también Porque Si escuchan este podcast Yo se los agradezco De corazón Siempre lo digo Al final Al final del podcast Digo Si se hasta acá Buenísimo Y si se hasta acá También 11 minutos y medio De podcast Y con todo el amor Con el que lo hacemos Todo Mati En su aporte Que es valiosísimo Más allá de todas las bromas Que nos hacemos Y todo el amor Que le pongo yo Para que ustedes La pasen bien Y Ale es uno De nuestros Super fans Él dice Su requerimiento Porque Les conté Que hace Algunas semanas Abrimos una campaña En Patreon.com Barra Golden Max Se trata de Darle un poco De valor A lo que tenemos A lo que hacemos A lo que escuchamos A lo que consumimos Todos ¿No? Yo también lo hago Como oyente De podcast Y de audiolibros Entonces Me parece que está bueno Está bueno Pagar por el contenido En internet Y de alguna forma Hay que empezar Entonces En Patreon.com Patreon.com Es una plataforma Que ayuda a los creadores De contenido Como yo A monetizar De alguna manera Lo que hacemos Entonces Yo abrí Ese lugar Pueden entrar Es patreon.com Barra Golden Max Te cuento si lo estás Escuchando por primera vez Y básicamente Se trata de Ponerle un valor A lo que hacemos A lo que hago Entonces ¿De qué manera? Se me ocurrió Hacer por episodio De podcast Cada episodio De este podcast Tiene un valor Que es un dólar Sí Escuchaste bien Un solo dólar Por episodio Esto quiere decir Que si tenemos 4 o 5 episodios Por mes Serán 4 o 5 dólares Cada mes Que se te evitan De No creo que Torquete crédito Paypal Hay mil formas De hacerlo Y puede ser un dólar O puede ser más Pero depende de vos Yo empecé Por un dólar Hay muchos que Están poniendo Y que ponen más De un dólar Y se los agradezco De corazón Y bueno Y me alegra Me alegra Me alegra Porque con eso Me ayuda a tener Mejor software Para editar Cada episodio Mejor micrófono Auriculares más buenos Poder viajar Eventualmente O ganar plata ¿Por qué no? ¿Está mal? Si ustedes A vos Que estás escuchando esto Donde sea En el colectivo Como me dicen mucho Cuando vuelven de trabajar Paseando el perro Caminando Haciendo gimnasia La pasás bien ¿Por qué no? Pensá que Tomarse un cafecito En Starbucks Por el genere Un café solo Vale 4 y pico 4 y pico de dólares Entonces esto es como si fuese Dejá de tomar uno por mes Y aportá en Patreon Puedes entrar a Patreon.com Barra GoldenMax Ahí está puesto todo Todo Te explico todo Escribo todo Y como contraprestación Si te convertís en un superfan Ese es el nombre Porque para mí son esos Superfans Podés acceder a contenido exclusivo Que voy subiendo ahí Semana a semana Y los episodios Los escuchás antes Y después lo podés bajar En Spotify En iTunes En Google Play En donde sea En tu aplicación De podcast favorita ¿No? Pero en Patreon.com Barra GoldenMax Ahí tenés Todo 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 Te espero ahí Te agradezco muchísimo Si no vas No importa Este podcast Lo podés seguir escuchando Gratis No pasa nada Te quiero igual Y si vas ahí Bueno, sabes como te quiero Gracias Una de las cosas Que más me encanta A mí Cuando yo grabo el podcast Es poder hablar Con amigos Que están lejos Porque de eso se trata Desde lejos Empezó Como una forma Para mí De estar cerca De la lejanía Que me da Estar en Los Ángeles De los lugares Que más quiero La gente que más aprecio Y bueno Fueron pasando Ya vamos por 120 y pico Episodios después Sigo haciendo esto Y me encanta Usarlo de excusa Para hablar con Amigos lejanos En la distancia No en el corazón Mirá que lindo Y en esta ocasión En esta ocasión Estoy en comunicación Y voy a usar estos términos Así como si fuesen radiales Porque hace un ratito Estuvimos haciendo chistes Sobre las radios Estoy en comunicación En Argentina En directo ¿Qué hora es ahí? ¿Viste? Hace frío Ahora aquí son ¿Qué? Las 7.48 Las 7.48 Acá son las Te hablo desde el pasado Es en el futuro Los autos vuelan En muchas horas Diferencia con Argentina Cinco horas Pablo ¿Tienes segundo nombre vos? Luis Uy Es el mejor Segundo nombre del mundo Es el mejor Segundo nombre Es un gran Segundo nombre ¿No? Bueno Segundo nombre Es el mejor Para primer nombre No Pablo Luis Picotto ¿Cómo andás? Pablo Luis ¿Qué haces? Max De las Mercedes Goldenberg Yo tengo uno solo ¿Todo bien? Hay un video En internet Donde se nos puede ver A Pablo Luis A Pablo Y a mí Haciendo un sketch Memorable Sí Un sketch memorable Raúl ¿Cómo era? En zona liberada ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Estás ahí? Era No me acuerdo el apellido Era algo así Sí, sí, sí Yo hacía del empleado Yo hacía del empleado Y vos eras el jefe El jefe de la empresa Sí, sí ¿Cómo era? ¿Dónde está el jefe? Creo que se llamaba el sketch Y yo tenía que elegir Por 40 mil pesos De la vieja denominación De la vieja denominación De los pesos ley Sí, sí Fue Y nos hicieron grabar El bululú Eran muchos sketch Que grababan Sí, fue Bueno ¿Cómo andás, Paulito? ¿Bien? Bien, tranquilo Acá, tomando unos mates Tomando unos mates Pablo Picotto Hace relativamente poco Tuvo un hijo Yo se los recomiendo Sigan la historia De las Instagram Stories De Picotto Con el nene Porque Lo que me hace reír Ese diablo Pues tiene cara de diablo Pero es bueno, ¿no? Es muy bueno Es muy bueno Bueno, tiene su Tiene su carácter también Digamos Pues tiene la carita Yo también tengo mi carácter La madre también tiene su carácter Y bueno Y él también Sí, yo creo que hay otra Pero de todos modos Es un genio No, no, no Me hace reír mucho Me acompaña todo Me hace reír mucho Pero la cara que pone Es como que si yo entro a un lugar Y veo algo roto en el piso Hay cinco nenes Voy a él Porque tiene como cara de De Jaimito Es medio así Es medio así Medio que Medio de sacarlo Tenemos un temita Con que lo sacan del aula Del jardín cada tanto No sabía eso En serio Y termina ahí jugando Afuera en el patio Porque se la pone Contra alguna silla Llora, patalea, reniega Tiene su cosa Tiene su carácter Y también tiene Te da las respuestas Llego yo enojado Y le digo Vení, ¿qué hiciste? Y el chabón me pone la carita La mano así Adelante de la cara Y me dice Verás Y empieza después a explicarme Digo, ¿qué te pasa chabón? Es buenísimo Son Lord Lord Winston Churchill Es decir, Winston Churchill Boludo, estoy hablando Con Winston Churchill Pero es una parte Sí, los pendejos son divinos Bueno, nada Tenía un montón de ganas De hablar con vos Pablito Por varios motivos Uno Por esto de Del humor Y que Como los que escuchan Este podcast Saben lo presente Que el humor está en mi vida Hemos Trabajado juntos Alguna vez Y Claro Y cómo Y de De adelante y de atrás De adelante y de atrás Bueno Ese rostro Picarón No sé si De adelante y detrás De cámara Quiero decir Porque Hicimos todos los sketchs También en Fab Y laburamos un montón Con eso Sí, es verdad Que fue una iniciativa Tuya Es verdad Que esperemos que Muy pronto vean la luz Ya te lo vengo diciendo Ya ni quiero hablar del tema Porque Sabes, le voy a contar Una intimidad No, no, lo tenemos Una intimidad Para el mundo en general Que es que A veces uno hace un montón De proyectos Y después Hasta que Viste Pasa un montón Y depende de que Alguno diga que sí Alguno diga que no Pero Ojalá que Ojalá que En realidad yo también Sé que eso es así Es como medio que En este ambiente Uno va tirando Líneas Y tejiendo líneas En distintos lugares Y haciendo cosas También es como que Hay que Hay que Es mejor entenderlo así Es como No es que vos Hacés todos los proyectos Y de repente Algunos se caen Y medio que En general Tirás un montón de proyectos Bastantes se caen Y algunos salen Sí, es al revés Es al revés Es como es al revés Es cierto Hay que saberlo Es cierto Y vos siempre ¿Cómo fue? Empezamos de atrás Hacia adelante ¿Cómo es Pablito Cuando era chiquito Viste como que De entrada Vos sabías Porque en realidad La formación es actoral ¿No? Digamos Sí Mi formación es actoral Pero también de cine Mira Siempre me acuerdo Una Vos no te vas a acordar De esto Pero yo sí En el Hace un montón de tiempo En el paseo a la plaza Estábamos un día caminando Vos estás haciéndolo De Fontana Rosa En su momento Yo estaba yendo Hacia Hacia Probablemente A volantear mi show Supongo Me acuerdo De esa época Vos tenías una campera Inflable amarilla Muy muy llamativa Sí 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 Fue muy polémica Porque me la compré En un viaje Era tan barata Que la compré Y le digo a la tipa En la caja Le digo Escúchame Era muy barata Adidas Era súper de pluma Y no sé qué Pero un amarillo Imagínense No se pueden ustedes Amarillo talle Max Goldberg También No es un amarillo Como un tallecito Era un amarillo Era un minion Era un minion gigante Y ese color del minion Todavía no habían salido Los minions Pero era ese color Para que se imaginen Ustedes los que están Escuchando esto El nivel de color Era un amarillo animal Y le voy a la caja Y le digo ¿Cómo puede ser tan barata? Porque era muy barato Por exceso Y la tipa de la caja Acá en Estados Unidos Me dice ¿Vos viste el color? Así me dijo Diciendo Aquí no se la compra nadie Alguien perdió una apuesta Nos quedó un amarillo Bueno, hace una campera Una cosa así Bueno, íbamos caminando Y yo te decía Yo recién estaba empezando Eran los primeros shows No me acuerdo Pero me acuerdo que Yo venía conflictuado Porque no me funcionaba el show Después me di cuenta Que era yo el problema No era el material Pero íbamos caminando Hacia el lado Íbamos desde corrientes Hacia adentro Íbamos yendo Hacia cada uno Hacia su sala Y yo te hago este comentario Y dice No, ¿Cómo me gustaría Nada, ir a lo seguro Y que funcione siempre, ¿no? Y vos me dijiste Bueno, eso es el teatro Y la formación Y hablamos un ratito Del teatro Y qué sé yo Entonces siempre lo tengo Siempre me acuerdo de eso Siempre No sé por qué Pero me la acuerdo Igual te mentirio Vos ya sabés claramente Que es imposible Que funcione siempre No, lo sé, lo sé Pero en ese momento Estábamos Estábamos en un momento Estábamos en un momento De decir No puede ser Todos se ríen Todos y conmigo no se ríen Bueno, para entonces Sí, pero Sí, seguí, seguí No, no, decime No, sí Que también Nos la pasamos En esos momentos O sea, nos la pasamos En Uy, esto es una bosta ¿Qué estoy haciendo? ¿Pero qué es esta porquería De material? Pero Pero no sé ¿Debería ser otra cosa? ¿O debería? ¿En dónde me meto? Yo ahora estoy pasando Por un momento Medio de incertidumbre creativa Porque estoy despidiendo Un espectáculo De personajes Que hice siete años Y está muy bien Y está buenísimo Y hicimos gira Y todo Y ahora hago una última función Y se va Y yo sé que después de eso Me voy a tener que meter O me quiero meter En el plan De crear un espectáculo De personajes nuevos Pero ya tengo un miedo Y una incertidumbre Que no sé De qué se va a tratar ¿Entendés? Es que digo ¿Y ahora qué hago? ¿En qué me voy a meter? Se me ocurren cosas Digo Todo esto es una porquería No sé Es como No lo podés evitar No lo podés evitar Es ese salto ¿No? De decir ¿Qué hacemos? Y que es lo lindo ¿No? Porque después Cuando funciona Es una cosa Que te libera De una manera ¿No? Es como que Es muy raro Claro Es como girar Es como dar toda la vuelta Desde la práctica Desde el oficio Desde la teoría Para volver a darte cuenta Que lo que tenés que hacer Son las pavadas Que hacían en la cocina Que son los que más te divierten Y los que más divierten A los demás Digamos Pero es como dar toda la vuelta Teórica y práctica Para volver a la esencia De ser gracioso Solamente por ser graciosa Claro ¿Vos pensás que Gracioso se nace O gracioso se hace? Gracioso en el sentido De la comedia No gracioso Del que le pone la pata Que va caminando Para hacerse el gil Sino esto de dedicarse Hay alguien que uno diga De la nada ¿Cuál es tu postura en eso? Porque siempre hay como una Sí Para mí gracioso Nada te puede hacer gracioso Más que Tus características personales La vida Que se yo Pero nada No hay No hay No quiero decir No hay escuela Para hacerte gracioso No existe eso Es imposible Es como Como si Como si alguna escuela musical Pudiera hacer que tengas oído O seguir un ritmo No Si vos sos sordo Y no te sale Y no afinás Y no metés la nota Podés mejorarlo un poco Pero No tenés No tenés esas características Innatas Digamos Viste Son influencias de la vida Andás a ver qué es Viste Son Estímulos que uno recibió Y otros que no Que se yo Entonces Son como medio características Muy personales Todo el mundo quiere ser gracioso Además porque es Para mí La segunda cosa Que más quiere toda la gente Después de ser lindo Sí Está muy bien Y es verdad Es verdad A mí me pasa mucho Que Esto que te dice Y además Una cosa Y cuando empezamos a grabar Te dije No esperá Gravemos Que es esto Que te voy a decir Lo que te decía hace dos minutos Antes Que era Como que todos Además Dan la sensación Y es lo más lindo Que es fácil Viste Como que bueno Si es Te pones ahí Ya está Porque la obra de teatro Más tradicional Sobre todo en el stand-up El stand-up Más fácil parece Claro Que te paras ahí Y te haces gracioso Y ya está ¿Entendés? Sí, claro Nos ha pasado mucho Por eso Por eso Sí Por eso Por eso es tan difícil de hacer Porque cuando vos lo ves Parece una pavada Y mientras más pavada parece que es Mejor hecho está Digamos Es como La gente A veces Te jeclea Digamos Te hace de jecler Sin darse cuenta Porque cree que se te están ocurriendo Pavadas ahí mismo Y te tira material Te lo termina por vos Y cuando vas al super Y no sé qué Y te tira Capaz que siempre aparece Algún borracho Que te quiere colaborar Y te está cagando Pero te quiere colaborar Tanto aparece alguno Sí A mí me pasó El gran ejemplo mío Es cuando tuve que hacer Una función Con Guise Celsi Fuimos a hacer una función Para beneficio Del Hospital Borda De Locos Ajá Para la colifata Para la radio de ellos Y nos habían pedido Si podíamos ir Bueno fuimos Y resulta que Había gente común Pero había locos también Que de internos Que estaban ahí Estaban todos ahí Sentados en las primeras dos filas Y los habían atado Uno con el otro Porque eran de ¿Cómo? Eran psicóticos severos No Y estaban atados Entonces yo le digo Al tipo Escúchame ¿Por qué están atados Los chicos? Porque se veía Estaba antes de entrar Antes de empezar Los veía ahí Dice no no Porque son psicóticos severos Pero no te preocupes Porque ya les dimos pichicata Así que por una hora Estás bien ¿Cómo una hora estás bien? Y si se les pasa No fue tremendo Y me gritaban Los remates de los chistes Me gritaban El remate de los chistes Fue la peor función del mundo Pero estuvo muy bien Como anécdota Tremendo Tremendo Yo tengo una función Una vez hecha En una sede De idiomas de la UBA En el buffet Llegamos A la hora de la función Para hacer El mundo ha vivido equivocado De Fontana Rosa Esto hace muchos años Y llegamos Y no había nadie Absolutamente nadie En el buffet De ahí Del centro universitario de idiomas Entonces llegamos Igual nos Tenían un escenario El centro de estudiantes Nos había preparado Un escenarito chiquito Que se yo Nosotros dos parados Sin micrófono Pero Sentados ahí Vamos a empezar la obra Resulta que de repente Suena un timbre Y sale un montón de gente De todas las aulas Y se sientan todos Y llenan el lugar Dijimos Bueno, bárbaro Que se yo Está lleno Arranquemos Arrancamos Empezamos a hacer el espectáculo Y a los 10 minutos Suena otro timbre Y se van todos Bueno, bueno Era el buffet Claro, era el buffet Era el buffet Y pará Y seguimos Seguimos haciendo la obra Porque quedaron 8 No sé Sí Y que se fueron yendo Lentamente Después Hasta que Cuando se estaban yendo Más o menos los últimos Suena otro timbre Y sale un montón de otra gente Que no tenía la menor idea De qué era lo que estaba pasando Y se sientan en todo el buffet Y así hasta que terminaron Y así hasta que terminamos Y no entiendo cómo seguimos haciendo el espectáculo hasta el final No lo puedo entender Qué bárbaro No lo puedo entender De hecho, además era a la gorra En aquel momento Lo hacíamos a la gorra Y Claro, para cuando terminamos el espectáculo No había nadie en el buffet Ni tampoco nadie Con intenciones de poner nada en una gorra De algo No habían visto Probablemente Habían visto los últimos 15 minutos Porque las primeras horas Se habían ido No sabían de qué se trataba No entendían nada ¿Viste? Llegaron ahí Había dos tarados Haciendo esa mierda Bueno Porque además la obra salió horrible ¿Cómo va a salir? Claro, con todos los estímulos Bueno, para Entonces Si todos tenemos mil anécdotas De funciones horribles Y de mierda Animales A mí me subió una vez Una chica Bueno, no vamos a estar contando Anécdotas todo el tiempo Pero Me subió Una chica Que hablaba 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 Yo no la veía Hablaba Hablaba Se metía Se metía Y le digo ¿Por qué no venís vos Y haces el show vos? Y subió Pero subió en tetas No Porque estaba borracha Y se la había soltado Era verano Era suponete diciembre Enero No sé A la noche A la mañana Y tenía como un cosito Un coso con breteles Una blusita No sé Y estaba tan mamada Que subió Y se le soltaron Entonces estaba Yo la tenía al lado Parada Y acá estaba Y toda borrachísima En tetas O sea, fue genial La gente se moría de risa Imagínate Parecía propósito Y bueno Qué cosa Era un ciclo Que estaba ahí Esos ciclos raros Que uno dice Sí, contá conmigo Y voy a decir ¿Para qué? Sí, ¿para qué me metí En este garrón? Por el amor de Dios Lo que necesite Lo que pasa es que yo Al principio Sobre todo Creo que a todos nos pasó Era como que agarrás Todo lo que viene Y bueno Pero al principio Tenés que agarrar Claro Ponelo en cualquier otra disciplina Digamos Ponelo en cualquier cosa No sé Después un tipo que es No sé Carpintero O no sé Herrero Y hace 40 años Que hace la profesión Bueno Elige También Pero cuando El primero que agarras Lo que sea Y en esto también La diferencia es que en esto No te pagan nada Te cagás de frío Te cagás de calor Todo el mundo dice Que estás desperdiciando Tu vida Etcétera Pero en el fondo En el fondo La sensación Y porque Lo seguís haciendo En definitiva Es como que Te llena el alma El asunto Lo seguís haciendo Porque hay algo Del amor En eso Hay algo De amar eso Realmente De amarlo Y bueno Entonces Yo lo necesito hacer Lo necesito hacer Yo soy pelotudo Desde que nací Me gustan las pelotudeces Hago pavadas Y después Eso no quiere decir Que me distancie De criterios Más profundos O de otra Pero necesito eso Necesito eso Para comunicarme Digamos Para todo Que se yo Bueno Yo hago De pibito De pibito Vos Esto se ve No Esto se ve Estás divino Esto empezó Vos no sos de capital No 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 Soy bonaerense De 9 de julio Provincia de Buenos Aires 270 kilómetros Para adentro Digamos Como yendo para La Pampa Y hasta qué edad Te quedaste ahí Hasta los 18 Hice todo Primaria Secundaria Y después me vine a Buenos Aires Con un miedo Con un cagazo Pero antes de venirte a Buenos Aires Vos ya sabías que querías ser actor Ya sabías que te querías dedicar A algo parecido Nada Si Yo a los 12 Empecé a hacer Cortometrajes Empecé a escribir cortos Y hacerlos Y en frente de mi casa Vivía Néstor Montalbano Que es el Director de Todo por dos pesos Soy tu aventura Pájaros volando Mirá Que es En realidad Ya estaba trabajando En Buenos Aires Pero iba todo el tiempo 9 de julio Y Y se me ocurrió Ir a decirle Que quería hacer una película Y el tipo me dio pelota Le gustó Viste Que un pibe de 12 años Se pusiera en ese plan Y me enseñó un montón de cosas Hice como 14 cortometrajes Y después empecé a trabajar Como a los 16 15 A grabar partidos O trabajar de camarógrafo Como para el canal del pueblo Y Y grababa partidos De la liga de fútbol de allá Y bueno Y Empecé a laburar ahí Además a hacer sociales Casamiento Con cumpleaños Para Para vos Eso era como el laburo ¿No? Decías bueno Grabos sociales Grabo cumpleaños Grabo los partidos de fútbol Pero La parte El arte Que estaba dentro de tu cabeza Y de tu corazón Lo hacías con los cortometrajes Y después dijiste Lo hacías con los cortometrajes ¿Y eran de humor O eran serios? No Era Había de todo Había cosas de humor Había cosas media serias Eran guiones bastante Digamos guiones Que escribió un chico de 12 años Sí, sí, claro Pero eran muy inocentes Y qué sé yo Pero me sirvieron un montón Aprendí muchísimo Y después de ahí Me vine a estudiar cine A Buenos Aires Y Y estudié cine Un tiempo Ahí tuve las primeras clases de teatro Estudiando cine Y después me tiré para el teatro Me gustó mucho el teatro Ya había bailado Folclore Medio que había probado el escenario Porque había hecho Como Bailaba en un ballet Medio grande De folclore Del 9 de julio Que giraba mucho Entonces yo medio que me la pasaba Subiéndome al escenario Pero girando Dando vueltas por Qué sé yo Por la provincia de Buenos Aires Por, no sé Córdoba No sé San Luis Distinto Santa Fe Distintas provincias Donde íbamos con el ballet A festivales Entonces Cuando arrancaba la época De festivales Era como tremendo Bailábamos Dos o tres veces por semana Mira Y Bueno Entonces ya después Tenía ganas de hacer cosas Que tenían que ver con el escenario Ahí probé las primeras clases de teatro Y me tiré para ese lado Para el lado del teatro Y No me arrepiento No, claro La verdad Bueno Empezaste Teatro, teatro Después empezó la comedia Bueno El stand-up en un momento explotó En Argentina Sí Yo estaba Vos sabés que Mirá Dato curioso Esto lo corroboré con Angelini Que él dice que es el primer show de stand-up del país Que fue En el 2001 Era un show que se llamaba En pie de risa Que actuaba Rocco Angelini Weinstein Y Carulias Sí Ese era el cuarteto Que hacía el show Y yo hacía sonido En la sala ¿En esa sala? Sí Y ahí arrancó el stand-up Mirá Yo no lo podía creer Y vos lo viste Y dijiste ¿Te pasó algo cuando lo viste? Yo lo vi en el espectáculo Y me gustó Y me gustó Me pareció buenísimo Además era como un género Muy copado Se podía hacer en cualquier lado ¿Entendés? No necesitaba nada En esa época Teníamos Nos vestíamos de mozo ¿Te acordás? Que había una época Que había que vestirse de mozo Para Camarero Medio como Camisa y corbata Y demás Y esa cosa así Un moño Entonces Nada Me gustó un poco Pero yo estaba estudiando teatro Y a mí me gustaba mucho la comedia Y recién después Como Seguía viendo Y haciendo comedia Haciendo café concert En el mismo teatro Donde elaboraba Que por ahí a la trasnoche Podíamos hacer un show nuestro Y metiendo obras y demás Y recién como por el 2006 Hice un show de stand-up En el paseo a la plaza Ponele Antes venía haciendo monólogos Personajes Pero No Recién en el 2006 Hice como un primer Eh Digamos Material de stand-up Y ese plan ¿Y qué sentiste? ¿Te acordás lo que sentiste? Cuando lo Sí Al principio me sentí mal No me sentía bien Porque el actor Está formado De una manera distinta El actor Está Digamos Instruido durante años Para construir una cuarta pared Delante Para explicar a la gente Digamos El escenario Conocemos Comúnmente Es un escenario A la italiana Se llama así Es como una caja negra ¿No? O sea Tiene una pared de costado Otra del otro costado Un fondo Que es el foro Y bambalinas a los costados Y delante Tiene el proseño ¿No? De donde uno ve A vos A vos te educan Como actor Para que vos Hagas de cuenta Que la gente no está Y la gente supuestamente Está espiando Lo que pasa en esa casa Pero vos no los ves Incluso cuando Entonces esa cuarta pared Está demasiado construida Durante muchos años Y cuando después Tenés que mirar a la gente De verdad no los estás mirando De verdad no estás conectando Con ellos Y al principio Lo sufrí eso Porque no conectaba De verdad con la gente Hasta que después Fui agarrando el viaje Y comprendiendo Cómo era la cosa Comprendiendo que además Era mucho más desnuda Y mucho más carnal Que cualquier actuación Porque de verdad Tenías que estar Conectado con las personas Con el vivo Con lo que pasaba ahí Con lo que Entonces Era mucho más Fuerte Y me resultaba Un desafío Grosso Y bueno Me empecé a meter Me empecé a meter Me empecé a meter Empecé a leerme Todos los libros De Judy Carter Que había Empecé a preguntar cosas A amigos Y bueno Y ahí fui agarrando viaje Y arrancando Con el estándar Y mucho también A veces Es por decir Bueno En definitiva Es como Yo siempre lo asocio Con tratar de explicar Lo de andar en bicicleta Vos le podés explicar Mirá el pedal Se pedalea Te enseño Que no te caiga No sé qué Pero la bicicleta Vas a tener que andar Vos En algún momento Vas a tener que andar solo Y te caerá Después Después Te hace pirueta Después Y te la vas Y te la vas a poner Que se yo Vas a aprender todo Pero eso es oficio Digamos El oficio No se puede No se puede No se puede transferir Porque es Hacer reír Es un oficio No es una profesión Diplomada Viste Que vos necesitás Un título Que te diga Que te habilita Viste Está bien Si sos neurocirujano Es necesario Que tengas ese título Pero si sos comediante A nadie le importa eso Sí, sí De acuerdo El caso es que Como es un oficio Todos los oficios Son así La panadería También es así O sabés hacerlo O no sabés hacerlo Y como todos los oficios También es milenario Viene del tiempo Sin memoriales Además No queda otra Y no podés sanatear Viste No podés mentir No podés decir Llega un momento Sobre todo en el stand-up Porque quizás Cuando es más coral Cuando son dos O tres O cuatro Que igual es importante Que todos afinen Volviendo al ejemplo Del orquesta Y que se yo Capaz que te puedes Esconder un poquito Viste Como decir Bueno De última Pero en el stand-up Por eso la paro Un poquito algo Sí Igual una hora No podés jamás Pero un ratito podés En el stand-up Cuando te toca Te toca Y salí vos Y ahí está el micrófono Hay un documental Muy bueno Les recomiendo A la gente que lo ve Es viejo Pero vale la pena Que se llama I'm telling you For the last time De Seinfeld Que es Muy bueno Un momento Seinfeld Dice Cuando apenas termina La serie Cierra la serie Y dice Durante diez años No sé cuánto duró La serie Nueve No hice stand-up Y todos los monologuitos Que ustedes vieron En la serie Eran todos que me escriben Otro Escribo yo Pero en general No dice Entonces lo que voy a hacer Es voy a agarrar Todo eso que escribí En mi vida Voy a hacer un último show Y voy a empezar de cero A hacer un nuevo show Desde cero 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 Y el documento Sí, pero incluso Cuando él dice Voy a arrancar de cero Perdón que te aporto esto Cuando él dice Voy a arrancar de cero Se refiere a Voy a volver a ir A los barcitos Claro, total A probar mi material Como cualquier Exacto Encima Ustedes imagínense Para ponerlo en contexto Seinfeld Famosísimo Como hoy o más Era como en el Era el tipo Que no podía caminar Por la calle Entonces el tipo Hace un show En el teatro Y después de eso Quema físicamente Ponele Todos los Los originales Porque no se quería tentar Quería empezar de cero Después de 10 años No escribí casi nada Y todo ese documental Es toda su Construcción Al nuevo Al nuevo Espectáculo Que comete errores De amateurs Animal Porque el pibe Lo hace Bueno, véanlo Pero en un momento Al final Esto quería decir El tipo Está en la pata Está en la bambalina Al costadito del escenario Antes de empezar su show Cuando está por terminar El documental Y se ve En la mitad del escenario Lejos Porque es un teatro grande Se ve el micrófono Está en el pie El micrófono Y él le habla a la cámara Que está muy cerca de su hombro Y le mira la cámara Al público Y le dice Claro, para ustedes Es tan fácil, ¿no? Porque es caminar 20 pasos Y agarra el micrófono Y ya está Le dice él Y es un poco Y es eso Y yo siempre también Me acuerdo mucho Porque claro Decís, bueno, ya está Es caminar hasta ahí Y hacer lo tuyo Pero y todo lo anterior ¿Entendés? Es como Claro, claro Ojalá fuera así de fácil Ojalá solamente fuera caminar Llegar hasta ahí Y ya está Claro, vas, dale, hablas Viste, y ya está Sí, y ya está Pero después hay algo Que es en diálogo, digamos Hay algo que se comunica Que en lo que te estás comunicando Con la gente o no Y eso es Bueno, es el valor del vivo O sea, eso es Esa energía Es Primero que es adictiva Que una vez que la probaste Que es para siempre Y segundo que Generarla es complejo Es complejo Y sostenerla en el tiempo También es complejo Y yo ahora estoy en un momento En el que también creo Que te contaba hace un rato Que estoy como En cierta incertidumbre Digamos Creativa Porque estoy dejando un espectáculo Y estoy queriendo ver Si arranco otro Entonces estoy como media En esa cosa Que no sé de qué se trata No tengo ni idea Entiendo cuáles son Las variables de esto Sé que esto es así No deja de aterrarme Igual Aunque sepa que es así No deja de aterrarme Y bueno Pero también estoy como Queriendo permitirme Tirarme de cabeza Al caos Digamos La creatividad es caótica Ojalá uno pudiera Ordenarla De la forma En la que necesita La vida moderna Digamos La creatividad es caótica Entonces Permitirme Meterme en el caos Ese Y después ver Cómo ordeno eso Pero una vez que ya Salga algo Viste Largar algo Vomitar alguna cosa Y a partir de ahí Ver Y el proceso creativo En general No para este espectáculo Sino en general Tuyo Viste Cada uno tiene como Su mecanismo Uno tiene notitas Otro tiene no sé qué Otro usa Andrés Cini Gran amigo común Él usa por ejemplo Muchas notas de voz Entonces él está hablando Y pluma y graba un audio Y se automanda audio Graba audio 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 Y después desgraba ¿Vos tenés algún método? Sí Yo un poco de todo eso Primero yo grabo audios También Grabo audios Pero con cosas que se me ocurren ¿Pero te hablás a vos En tercera persona? ¿Decís? Digo Cuando vos te grabás un audio Porque es Por ejemplo Hombre que mira el fútbol Y la mujer se le cruza Y el tipo La manda a cagar ¿Es así? O Acordate de cuando el tipo Mira el fútbol ¿Cómo es? No En general En general grabo El concepto De lo que me hizo reír Básicamente Después la secuencia La veo como el árbol alrededor Pero la secuencia No me importa tanto Porque la secuencia sé Que es lo que voy a tener Que construir Claro A eso sí le voy a tener Que poner Pero ¿Qué es lo que me resultó gracioso? Claro Por ejemplo El otro día se me ocurrió No creo ser una persona Tan interesante Para que alguien tenga Que soportarme El resto de su vida Y después Empecé a construir Unas cosas sobre el matrimonio Ahí digamos Pero Lo que se me ocurrió Fue eso No soy tan interesante Como para que a alguien Toda su vida Le parezca apasionante Estar al lado mío ¿Entendés? Tengo la pata Me tiro pedos ¿Y cómo fue que pensaste Que podías ayudar a los demás Dirigiendo un espectáculo O aportando lo tuyo Hacia Hacia otro Porque la verdad Que es un descubrimiento Y es un cambio de ego Sobre todo para alguien Que estuvo tanto frente ¿No? Porque hay gente Que ya nace con la vocación De decir No Yo creo que voy a ser bueno Dirigiendo Y casi no sube al escenario Pero para alguien que estuvo Yo creo que es un valor ¿No? A la hora de yo pedirte a vos Que me dirijas a mí Porque sé que Entendés perfecto Lo que yo voy a sentir Pero también Para el que dirige Es correrse un costadito Y disfrutar Quizás del éxito del otro ¿No? Sí Yo estoy convencido Que el trabajo del director Cuanto menos se nota Mejor hecho está Digamos Vos no tenés que ver La mano del director En el espectáculo No tenés que ver Decir Oh que bien la apuesta Que marcó acá el director Digamos Ahí está el director Queriendo mostrarse El director no es el que tiene que brillar Tiene que brillar El intérprete en su máximo esplendor Entonces Si a vos como director Se te ocurren cosas Que te pueden resultar muy graciosas Pero al intérprete Le quedan incómodas No hay más nada que decir Digamos Se va Entonces Tratar de agarrar esa sintonía Por eso tampoco agarro tanto Digamos Trato de agarrar cosas Que tengan como cierta sintonía Con la persona Con la que Tampoco ser amigo Síntimo Pero quiero decir Sí por lo menos Con algunos soy amigos Cuando somos amigos Y amigas Que se yo Pero con otros Por lo menos tener esa sintonía ¿Viste? Porque Tenés que potenciarlo al otro Y tiene que generarse Como una especie de círculo virtuoso De pavadas Y de pensamiento Sí Y yo sabés que Durante los procesos Que me tocó participar Y viéndolo Y hablando con directores Y con actores Le empecé a dar mucho valor A esa sincronicidad Que decía Pero ¿Por qué tanta entrevista previa Para un show Si cuando en definitiva Entendiste? Porque tiene que ver ¿No? Tenés que estar sintonizado igual Si no No va a funcionar Vos estás Tenés que Sobre todo en el humor Para hacer humor Hay que estar tranquilo No se puede hacer humor nervioso O tenso No se puede hacer Todo lo gracioso Que uno puede hacer Cuando está en tensión Y si el ámbito En el cual se genera eso Se genera Con buena onda Y buena química Entre las personas Se va a generar algo Mucho más interesante Que Que si Que si Sucede lo contrario Entonces Sí Es bueno Y también Me parece bueno Lo que decís Respecto del ego A mí me parece Saludable Conectarme con esa parte De la disciplina Justamente por eso Porque me interesa más La disciplina Que el alrededor De la disciplina Sí, tal cual También lo digo en las clases Digo Ustedes fíjense Si quieren ser comediantes O quieren ser famosos Si quieren ser famosos No pierdan tanto tiempo Queriendo ser buenos comediantes Porque hay formas más fáciles Pueden salir en bolas O pueden pelearse con alguien Digamos Es más fácil Que ponerle toda tu vida A la comedia Y tanto fuerza Esto que hablábamos antes De que la percepción Es que es simple Pero justamente Es tan difícil Para que parezca tan simple Exacto Entonces es como Muy complejo Dar toda esa vuelta Y generar todo eso Es como cuando Viste Ves tocar a un guitarrista Bueno Que vos decís Que fácil Que facilísimo Que Cómo le sale Viste A mí me pasa con el deporte Me pasa con el deporte Que veo a uno juega Ah bueno Listo Ya está Ya está Claro O cuando la ves La repetición De una jugada de Messi En cámara lenta Que vos decís Claro Mira Fíjate que sencillo Mueve el pie para acá Y luego para el otro lado Luego para el otro lado Y se lo paga Está super slow motion Viste Y cuando la ves rápido Está loco Claro ¿Sabes qué? Digo como hizo Hace poco Tuve una charla Hablando de esto Sobre todo De algunos exoradores De TED Y demás Que una vez me tocó Tener una conversación Con Martín Palermo ¿No? Porque ahora que dijiste de Messi Porque a mí lo que me pasa Es que Messi, Maradona Gino, Vilas No sé Suponete los uno En cada uno de sus deportes Y bueno ok Estos pibes Son virtuosos Todo el mundo habla Los mismos futbolistas Pero con Palermo Pasaba algo Que es lo que le dije a Palermo Y él se enojó mucho conmigo Tanto que casi me cae trompada Así ves gigante Y apenas se retiró esto Apenas se retiró Yo le decía Que gracias a él Todos creemos Que podemos ser futbolistas Porque básicamente Era un perro Que le fue muy bien Y eso se lo dije Y él se enojó Claro Porque no le entendió Lo que yo le quería decir ¿Entendés? Sí O sea en realidad Vos lo veías a Palermo Y me decía Este tipo no puede hacer Un gol nunca en la vida Claro Y yo le decía Pero Martín Él estaba parado Yo estaba sentado Estábamos luego parado Él se enoja Se para Al lado de mí Como para cagar una trompada ¿Qué te pasa? Vos tiró la silla para atrás Yo me quedé sentado Ni me voy Me paro Me mata Es gigante Miren que yo soy grandote Pero el tipo deportista Olvídate No hay chance Y esto músculo Y yo ¿Entendés? Soy igual de grande Estoy igual Pero yo soy fofo Y él está un poco culoso Bueno Entonces se para Y yo no Pero sentate Martín El representante Me miraba diciendo Arreglateona Yo estaba ahí mirándolo Y yo le digo No, no Pero es un halago Porque yo te vi Queriendo levantar la pelota Para hacer un lateral Y que te pegó en la canilla Y salió volando la pelota O sea no puede hacer jueguito Pero sos el máximo goleador En la historia de Boca Que es el club más importante De la Argentina Quizás Claro Y jugaste un mundial Hiciste un gol en un mundial Hiciste un gol en la eliminatoria Te pasó de todo en tu vida Y para mí era Al contrario Era mejor Yo le digo Muchos futbolistas Hoy Deben Chiquitos que te miran Dicen Bueno Si este pudo Yo también puedo Y está buenísimo Y él no se lo tomó bien No lo entendía No Finalmente no pudimos Bueno Eso es lo que me decía Fede Simonetti Mi amigo Fede Simonetti Me decía justamente Que lo que él sentía Con Martín Palermo Era que era Uno de los nuestros Digamos Eso es lo que sentía Era No es como Messi No es como Messi Que voy a decir Nunca voy a jamás Jamás en la vida Voy a jugar así Pero es uno de los nuestros Es uno de los que Lo vemos y decimos Si le pones trabajo Se puede Exacto Es exactamente Ese es el ejemplo Eso es lo que yo le dije Después se sentó No se enojó Se desenojó Pero bueno No prosperó Nuestra amistad Digámoslo de esa manera ¿Cómo te llevas con las redes sociales? Yo veo Sos muy activo Es verdad Y es un punto Que hoy por hoy Si se usa a favor Está bueno Porque te da Como un espacio creativo Es espectacular Claro Te da un espacio creativo Y te da Bueno Para mí Es Es algo Súper democrático Si te lo pones a pensar ¿Entendés? Antes tenías que esperar Que venga alguien A poner la plata Para que una producción Se lleve adelante Con 68 personas Y dos sindicatos Que tenían que cumplir Con la planillería De no sé qué Y eso llevaba siete meses Y un presupuesto De comunal Y hoy lo haces Desde tu casa Y vos Generás la programación De tu propio canal Y la gente Todo el tiempo Entra a ver La programación De tu canal De una manera Muchísimo más Relajada Y sencilla Y más conectada Directamente Con el que lo está mirando Me parece Me parece Que es un camino hermoso Que Me da mucha alegría Que No agarrarlo en el ocaso ¿Me entendés? Sí, sí, sí Agarrarlo en el nacimiento Prácticamente Acá está Ahora sí Aprendí a usar Instagram Cerró mañana La gente ya no lo ve La puta más No Sí, claro Pero yo que vengo De la generación VHS Cuando agarré la cámara Y que tenía una M8000 Una Panasonic M8000 Que no existe más Ni la firma Ni la cámara Ni nada Ni el VHS Ni el VHS Y tenía el cassette grande Era la cámara de cassette grande Sí Y bueno Trasladar a todo esto Que nosotros que somos La generación televisión Digamos También es un poco triste Pero también Hay que darse Hay que darse cuenta Es un poco triste Verla morir También un poco la tele Es Verla que ya Bueno Que tiene que hacer Una transición ¿No? Hacia algún lugar Y También verla un poco Con ego Al respecto de eso Sí Es como raro Sí Y vos Porque Para las Síganlo a Pablito Sobre todo En todos lados Pero en Instagram Está el hijo Pero eso es más De la vida normal Pero después Hace un montón de sketch Y cuando vos Haces los personajes Y todas las cosas Que haces en 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 Instagram Bueno no sé Si lo haces en otro lado Yo te veo en Instagram No sé si lo haces Está en YouTube Sí Por ahí comparto la misma Comparto algunas cosas Más en unas redes Menos en otras Pero en general Es más o menos Esa la programación Hago personajes Y hago esto es plata Que son las dos cosas Que Ah y hago lo tengo que rendir También Que son tres secciones Y vos te pones a pensar Uy hoy tiene que salir O cuando sale sale Vos decís Te pones tipo como programación Decís no El miércoles Digo ahí cosa Porque no sé si es el miércoles El miércoles sale El Esto es plata No sé Y a veces lo quise ordenar Pero con el nene Y la vida Y los ensayos Dirigir Y las clases Y mi propio espectáculo Y las giras Y Es medio despelote Organizar Para mí es mucho despelote Organizarlo Realmente Qué cosa sale cada día Cuando estoy más tranquilo Lo puedo organizar Pero ponele La gente me manda preguntas Lo tengo que rendir Ponele fue una sección Que apareció Porque la gente Me mandaba preguntas De cualquier cosa Y yo Y todo el tiempo Me lo decían Claro El rango etario De la gente de Instagram Me decían No me explicás No sé La segunda guerra mundial Que lo tengo que rendir Pero por qué te preguntaban A vos eso Porque yo hacía una sección Que se llama Esto es plata Y esa sección Al principio Tenía que ver con billetes Con Con Sí Yo lo vi Yo lo veo Muy gracioso Entonces claro Al principio Me pedían billetes Con gente en Arigona O billetes Con gente Pero después La gente me empezó A hacer preguntas Como tipo ¿Qué es el dinero? ¿De dónde viene? ¿Quién imprime la plata? ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué es el sistema Recibida tradicionaria? Claro Y yo me puse a estudiar Y iba contestando ¿Entendés? Entonces voy contestando Cosas Es buenísimo Cosas Muy locas De repente uno me preguntó ¿Qué me conviene? ¿Comprarme un jean en cuotas O comprármelo al contado? Bueno Y explicar eso ¿Cómo funciona un crédito? ¿Cómo funciona una tarjeta de crédito? Todo en clave de humor Estamos diciéndole Para que la gente Todo en clave de humor Claro No se imagina Que entra y se la cienen No, no Claro Todo en clave de humor Pero por ejemplo Me planteó desafíos El otro día Y este me enorgulleció Expliqué La crisis de la hipoteca Del 2008 En un minuto 58 segundos Porque es el límite Que tiene el límite De Instagram Qué bárbaro No, yo te digo Que para mí Las redes sociales En ese contexto Es como Nos da A la gente Que somos un poquito Más creativa que otra Por ponerlo de una manera Como una herramienta Espectacular de expresión Que está buenísima Y que te limita Que no es tan libre ¿Viste? Como tenés un minuto Puedes hacer esto No podés irte a la mierda Si haces mucho La gente deja de ver Se va Encima ahora Instagram Te tira esa Que dice Las limitaciones Las limitaciones Que te dan También te marcan La cancha Y te ponen creativo Necesitas un límite También para la creatividad Es como decir Bueno, podés hacer un video Pero mira Tiene que durar esto Y podés hacerlo acá Y tiene que ser así Entonces agudizás Tu ingenio Para hacerlo En ese formato Es buenísimo Es como resolver El cubo mágico Claro Pablo Luis Muchas gracias Por tu tiempo No, por favor Pablo Luis es un buen nombre Para la novela venezolana Sí, sí Pablo Luis de personaje Me encanta Luis de segundo nombre Es muy bueno Yo ya, bueno Espero Estoy tocando todas las maderas Que encuentro a mi disposición Espero no tener más hijos Pero si tuviera algún hijo Le pondría Luis de segundo nombre Mi tío se llamaba Luis Pero bueno No importa Ya empezó Que casualidad No, pará Mi viejo se llama Hugo Luis Mi abuelo se llamaba Luis Benito Su padre se llamaba Luis Y había un tatarabuelo Que se llamaba Luis también ¿Y tu hijo se llama Luis? Y como yo soy muy De las tradiciones A mi hijo le puse Benicio Solo ¿Qué fue eso? Pensé que se llamaba Luis Lo de segundo nombre No, no se llama Luis No me interesa O sea, listo, se cagó Y un día te va a decir Papá Con esa cara que tiene Así de quilombre Te va a decir Hijo de puta Todos para arriba Se llaman Luis menos yo No, vos sos Benicio primero Le voy a decir Ya tenés respuesta Che, muchas gracias Por tu tiempo En serio No, gracias a vos Hermosa charla Hacía rato que teníamos Que tener esta charla además Me encantaría seguir hablando Pero viste acá en el podcast Podés hablar todo lo que quieras Pero bueno Me parece que ya 40 minutos La próxima que te vengas Nos compramos un Maracuyá Frozen Una cosa así Y charlamos más Me encantaría muchísimo Que te garúe finito Que te vaya viento Todo viento y bosta Y así Vamos a estar Hasta pasado mañana Aquí Mork Llamando a Orson The Simpsons Eso es lo único que sé De la serie No sé más The Simpsons Na 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 The Simpsons Nada que ver Nada que ver Nada que ver Nada que ver La 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 De Simpsons ¿Qué estabas cantando? Estabas cantando María de West Side Story Cantando de Simpsons No es que Te voy a decir Lo único que sé The Simpsons 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 Otro que está Desde 2011 Tuvo otra mujer antes Bueno Mira a Matt Bueno Que la pegó con este Después fracasó en todo lo que hizo Tipo Futurama Todas esas mierdas Después Futurama no le fue mal Después Homero Marsh Bart Lisa Y Maggie Las hermanas de Marsh Que no sé los nombres Llamarada Moe Depende en qué país Tienen nombres distintos Bueno Llamarada Moe Dicen Spiderman Me vas a decir Homer ahora Dicen U2 Rem Homer Me vas a decir Caradura Y después Conozco mucho Porque acá En Los Ángeles En Universal Studios En los parques Hay toda una parte Como un barrio De Los Simpsons Y está todo Entonces Cuando fui la primera Es cuando me mudé Dije Uy que lindo Todo esto Y sentí que no lo disfruté En su máximo esplendor Entonces vi unos capítulos De Los Simpsons Para que cuando vaya De nuevo Diga Ah mira Y ahí sí Vos sabés que yo Aprendí Cuando empecé A estudiar holandés Bueno Esperá Esperá Frenemos ya mismo Acá mismo Esta jornada ¿Cómo es eso Que aprendiste A estudiar holandés? ¿Aprendiste holandés? ¿Empezaste a estudiar holandés? Yo llegué A Mallorca Y tenía una novia holandesa Y me encantaba La cultura holandesa Y dije Bueno La forma de Entender más la cultura Es hablar el idioma Entonces me compré Mucha música En holandés Me compré unos cursos Con cassettes y libros Y todos los días Estudiaba dos, tres horas Al punto Pero esto ya lo hablamos Yo llegué a grabar Una canción En holandés Canciones en holandés En estudio Eso no lo hablamos Eso no era yo No era conmigo En otro podcast Quizás No, lo puse En una neda Lo puse en una neda Porque de hecho Me acuerdo que había Un fragmento Que les mostré De la canción Que había grabado En holandés Pero bueno El tema es Yo después Lo que hice Me compraba DVDs En Holanda Para poder Escucharlos Igual no lo tenían Doblado Pero sí Con subtítulos En holandés Para sí Me acostumbraba a leer Y como escuchaba En inglés Que entendía Y leía los subtítulos Estaba todo el día Empapándome De holandés El problema es que Después de un tiempo La primera temporada De Los Simpsons Es buena Pero no es de las mejores Y no conseguí nadie Que me comprara La primera temporada Porque tenía solo Subtítulos en holandés Y no Nadie la quería Pero bueno Los Simpsons Tienen la particularidad De que Todo el mundo Le encuesta Como Mafalda Todo el mundo Le encuentra una situación En la vida real Que Los Simpsons De alguna manera Ya la vivieron Ya la mostró Ya apareció Viste Pasó tal cosa Los Simpsons Lo predijeron En el capítulo 1 222 Cuando el policía Una de las cosas Que predijeron Los Simpsons Y por eso está bueno Hablar esta semana Es que algún día Disney Iba a comprar Los Simpsons Estamos grabando esto El 21 de diciembre De 2017 Cuando se anunció Hace unos pocos días Que Disney Company Acaba de comprar Algunos de los assets De la 20th century fax Entre ellos Los Simpsons Y todo eso Con lo cual Me imagino Que en Orlando Todo el parque De Universal Todas las secciones De los Simpsons La van a tener que cerrar Y se la van a llevar A los de Disney Pero bueno Eventualmente Habrá Va a pasar a eso Pero bueno Ya tenemos De Simpsons Para rato Porque compraron Star Wars Y ya Ya siguen anunciando Nuevas trilogías Vamos a tener Vamos a tener Una película De Star Wars Todos los años Aparentemente Cada vez más Para niños Te puedo pedir un favor No voy a hacer spoiler No hablo Porque ya lo spoileaste El otro día Te quería matar Cuando escuché El episodio Y terminaste Con una frasecita La vida hace un minuto Y si no Pregúntenle No Pero Porque bueno Todavía no la pude ver Llevo dos años Esperando esta película Y ya sé Algo que va a pasar Porque vos Lo spoileás Así No spoileé nada No spoileé Vos te imaginaste Algo que no es Quizás O sí O no No hablemos No hablemos No hablemos Porque Vamos Yo lo último Que quiero es Spoilear Y decir que Bueno El Bueno Los Simpsons Yo te cuento Un par de detalles Que son Interesantes Dale Es la sitcom Que más duró En la historia De Las sitcoms Estados Unidos Espera Ahora está le diciendo Un mensaje Pero esperen todos Que está le diciendo Un mensaje De texto No 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 Me llegó un mensaje Me olvidé de apagar Muy bien Tiene a la fecha 627 episodios Imaginate Por eso decís Y En algún momento En 627 Algo De Hablaron De todo Yo No sé Cómo los escritores De los Simpsons Todavía pueden escribir Capítulos Porque aparte Ni siquiera Introducen un solo Personaje nuevo Si siguen los mismos Personajes Por lo menos Los básicos Si siempre Tienes algún En un momento Con esto De que Manny Se casó con Argentina Creo que Metieron personajes Como El matrimonio A Kirchner Con otro nombre Pero que Eran Eran Un presidente Corrupto Una presidente Corrupta Una cosa Una cosa Rara Pero ya Creo que Mencionaron Hablaron Se metieron Con todo Y todavía Tienen Confirmado Contrato Para hasta Hasta las Hasta las Season 30 O sea que Hay Simpsons Todavía para Un año y medio Más Por lo menos Y qué pasó Con eso Que Te acordás Que hace Algunos años Se armó Lío Porque Los que hacían Las voces De los personajes Se le pusieron Se le plantaron De manos A la La compañía A Fox Diciéndole No queremos Aumento Y si no Nos vamos A la mierda Y el tipo Dijeron Bueno chau Y los echaron A todos Los echaron A todos Era como Que las nuevas Temporadas No son Los mismos Que hacen Las voces Originales Consiguieron Otros Que hicieron Las voces Por el mismo Sí Hoy Tenés Tenés 8 millones De personas Que te imitan Las voces Eso Dalo por seguro No sabía Que los habían Cambiado Primera Y hay uno Que hace Las voces En español Que cuando va Argentina De visita Lo tienen Haciendo voces Pobrecito Desde que llega Hasta que se va No a mí me gusta A ver Yo no soy Fanático Cuando está Prendida la tele Y mis hijas Lo están viendo Lo veo No es que cambio Hace poco Aquí en Estados Unidos Hicieron una Super maratón Desde el Primero Hasta el Último Capítulo Todos los Días Sin parar Fox Estuvo así Durante No sé Un mes No sé Cuánto estuvo Todos los días 24 horas Era una Tras de otra Toda la temporada Una Tras de otra Mis hijas La vieron Y yo veía Y es gracioso La verdad que está bien Algunos están muy bien Algunos están muy bien Y después lo que pasó También es algo Que hablamos la semana pasada Y la otra Y la otra Y la otra Con lo de Batman Y con todo eso Es cuando los famosos Quieren estar Porque en los Simpsons Lo que tiene la particularidad Es que hacen cameos dibujados Pero con las voces Son en general Los verdaderos O sea Por ejemplo Michael Fox Visita a Springfield Y está un dibujito De Michael Fox Y la voz En general La hace En este caso Michael Fox Es increíble Hubo muchos Que pasaron así Me acuerdo yo El del monorriel Que fue uno Que encima Escribió Conan O'Brien Que fue Fue guionista De los Simpsons Que No sé Springfield Ganaba una plata Y ¿Qué vamos a hacer? Y le invito Un monorriel Que daba vueltas A la ciudad Que era un despilfarro De plata al pedo Y aparece Spock De De Star Trek Y es La voz Del actor Que hacía Spock Que ahora no me puedo Recordar el nombre Pero sí Hubo muchos cameos Yo El primer capítulo De los Simpsons Salió a finales De diciembre Del 89 Pero yo me acuerdo Todavía Cuando vi los Simpsons Por primera vez ¿Cuándo viste los Simpsons Por primera vez Mati? Los vi Creo que en el año 90 Cuando salió Una remake De Blade Runner Con el corte Que quería el director Viste la tipi Siempre te venden eso Y yo voy al cine Con mi primo Mi primo hoy Es investigador Del CONICET Tipamente brillante Y fue Y me acuerdo Que llegamos Y antes de la película Te ponían un corto Que era un dibujo corto De los Simpsons Y yo ¿Y esto qué es? Me dice No, es un show Que está pegando En Estados Unidos Que ahora lo van a traer acá Y yo me acuerdo Y digo Pero la gente es amarilla Como que no te lo voy a entender Pero me pareció Muy gracioso Y es al día de hoy Que todavía me acuerdo De que antes De ver Blade Runner Me pusieron un capítulo A Simpsons en el cine Es tremendo Acá en Universal Cuando vos vas a Esto que te contaba antes Del barrio de los Simpsons Que está todo Está el bar de Moe Está esto Está el otro Hay un Kmart Obviamente no está No sé cómo se llamaba El que atiende Pero te venden Todas cosas Igual que la serie Entonces hay una donut Grande Ahí están las cervezas Esas no sé qué Están Dust beer Está todo 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 Todos los super fanáticos Se mueren Porque parece Es increíble Es increíble Es muy lindo Porque está bueno Está igual que la serie Pero bueno Lo van a levantar Como decís vos Yo creo que en un año Ahí va a haber El barrio de Mickey Vos sabés que yo Yo fui a Universal Dos veces Y la primera En donde estaban Los Simpsons Estaba Volver al futuro Me pareció El juego De los mejores juegos Me pareció espectacular Aquí hicieron lo mismo Cuando fui Cuando fui después Dije vamos a Volver al futuro Y estaba el de Simpsons Era la misma estructura Pero cambiaron el dibujito Bueno así es acá En Los Ángeles Se hicieron exactamente igual Y es más El otro día Alguien tu video Ahora que decís esto Puso Bueno ahora que compraron No se que Lo bueno es que Nos van a devolver el juego De Volver al futuro Que estaba genial A mi de Volver al futuro Yo me bajé Y me fumé Otra hora de cola Porque me parecía brillante Si era brillante Y encima Acá en Los Ángeles Estaba en la puerta Del juego Uno de los autos Que usaron para la película Incomprobable Todo esto Ellos decían que era Uno de los autos Que habían usado Ahora de pronto Había 300 autos Puede ser Puede ser Y me acuerdo Que había Una de las cosas Que todavía Con mi mujer Nos matamos De la risa Cuando nos acordamos Porque fuimos De luna de miel Y cuando vos Hacías la cola Para los Simpsons Tenías Claro Te ponen cosas Durante la cola Para que te entretengas Y una era un video De no te vayas De Universal Sin visitar El Hall Of Secretaries Of State Viste que vos Tenés en los parques Tenés todos los animatronics De todos los presidentes Y estos Tenían un hall De secretarios No sé qué No no Con mi mujer Creo que Salimos del Del ride Y todavía no estamos riendo Del hall Secretaries of State Bueno Es que el humor Es un sentido Del humor Muy ácido Entonces es muy Muy gracioso Estamos de acuerdo Que hay que decir Los Simpsons O The Simpsons Sí Porque No no Porque recién dije Los Simpsons Y me puse nervioso Porque es The Simpsons O Los Simpsons Tranqui Bueno Hay otra cosa Que también es buena Que es Danny Elfman Danny Elfman Es el que hizo La música De Los Simpsons Danny Elfman Es el compositor Fetiche Por llamarlo De una manera De Tim Burton Sí No es Es The Simpsons Sí Esa Pero te das cuenta Por la instrumentación Por cómo hace Los acordes Y además Es brillante Danny Elfman Pero tiene un estilo Muy 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 peculiar Sí Lo fue bien Más o menos Esperá que quiero Quiero buscar Imagínate todo lo que cobró De Royalties ese mes Que Fox pasó Todos los capítulos No no Es que estos pibes Son tremendos El cheque de los Royalties De Danny Elfman Ese mes Pegó un pico Un pico Ahora En la versión De Estados Unidos No dicen Los Simpsons No dicen The Simpsons ¿Viste? Y no No bueno Eso es Latinoamérica Es así Latinoamérica es así Los Simpsons Funciona así Pero yo me acuerdo Que tenía El jueguito Yo Si habré gastado Monedas En los Videojuegos Que ibas Que ponías Una moneda Y podías jugar Un juego Con estos Arcades Estos grandotes El juego De los Simpsons Era fantástico Aparte podía jugar De más personas Todo el mundo Quería ser Homero O Bart Nadie quería ser Lisa Que iba con el Saxon Y Marge Marge pegaba Creo con la cartera Para los que nunca Vieron Los Simpsons Que creo que Alguna vez Uno habrá visto Uno Aunque sea Es Los que no lo vieron Digo Es una familia Está buena Porque es una familia Que son todos O sea Homero es un idiota Básicamente Marge es más Más normalita Bart Es un Jaimito Es un Mal Malvado Maggi Es una bebita Que nunca crece Que el otro día No lo leí El artículo Lo tengo para leer Que explicaron Por qué nunca crece Maggi Y después Lisa Que es una genia Mente que brilla Que toca el saxofón Es una super genia Es una de las primeras Se preocupa por el medio ambiente Es una de las primeras Feministas De la historia De la televisión Es Lisa Simpson Bueno es muy buena A ver De nuevo Es muy muy buena Tiene capítulos muy graciosos Véanla Véanla Está buena Los Simpsons De Simpsons Muy buena Muy buena Muy buena Te quiero decir algo Hoy estuve Hablando por teléfono Con un amigo en común Que tenemos Que vive acá En Estados Unidos También Que escucha los podcasts A máxima velocidad Me dijo Que también ve Los videos de YouTube A 1.5 ¿Cómo hace? No hay una opción Hay una opción Y ahora está tratando De hacer lectura veloz Porque Hice una cuenta Porque es un enfermo mental Este que te estoy diciendo Es un amigo que tengo Es un enfermo mental Hice una cuenta Que no la noté Pero A vos te encanta Hablar bien De tus amigos ¿No? No, no Que apuro tenés Además Una persona como él Que tiene bastante tiempo muerto Por su trabajo Yo lo entiendo Y comparto Bueno Él hizo una cuenta Hizo una cuenta Que él decía Yo tengo 40 años De hecho cumplió 40 años Este año Y con toda la furia Viviré hasta los 90 Entonces Hizo todo el cálculo Que a esta velocidad Cuántos libros Y cuántos podría leer ¿No? Entonces que él lo lee más rápido Escucha todo más rápido Va a poder leer Y escuchar Y aprender Y absorber Un montón más de contenido Entonces él decía Con lo cual Hizo toda una cuenta Que le terminaba dando Que Si él De acá A los 90 años Leería No sé Supongo Dio cualquier cosa 500 libros Por decir cualquier número Haciendo su cuenta Y con esta velocidad Y no sé qué Es como si viviera Es una cuenta tonta En realidad Porque dijo Leería Mil no sé cuántos libros Que serían En realidad Es como si viviera Hasta los 130 años Con lo cual Ya está Ya acabo de descubrir El secreto De cómo vivir 130 años Dice el boludo Ese fue Ese fue su resumen Se le dije Está bien Yo lo que hacía Antes de que tenía Los podcasts Era por un Leía un libro Y escuchaba otro Entonces era como Era la forma Que tenía De seguir dos libros Al mismo tiempo Tenía en el auto El audiobook Y el libro Que leía Por Una forma de avanzar Después Con el podcast La serie La lectura La tengo Un poco Rezagada A ver contestar Los bitcoins El otro día Fue muy gracioso Porque en la charla Con Diego Cuando lo grabamos Valía 17.000 Y cuando salió El podcast Salía 20 No sé cuántos mil ¿Cuánto está el día De hoy El bitcoin? Vamos a hacer Bitcoin Un minuto Estoy mirando el teléfono Bitcoin Price Al día de hoy 21 de diciembre 2017 Es bajó 15.768 Con 74 ¿Cuánto tenemos? 15.768 Con 74 Acá Acá te lo toman A 15.8 A 24 O sea Si querés Te conviene Igual Te digo El que El más importante Eso es algo Que la gente No se da cuenta La gente dice Uy Subió De 11.000 A 15.000 El bitcoin La está rompiendo Pero el ethereum Subió De 600 A 800 O sea Hay que meter ahí O de 400 No, de 400 y pico A 800 O sea Ahí duplicaste la inversión El otro vale mucho más Pero lo importante es Quizá No estar metiendo La plata en el bitcoin Sino estar metiendo En criptomonedas Que tienen valor bajo Pero que Que tienen más posibilidades De crecer Mira Con la suerte Con la suerte Que tengo yo Voy a meterlo En la criptomoneda Que ahora vale 0.60 Y ves Y sabes que Esta no me va a agarrar Voy a poner 20 lucas En Badaderum Y mañana Se desaparece El dueño De Badaderum Me roba 20 lucas Déjame Deja Prefiero ser Pobre Soñando lo que pudo ser Y no ser pobre De ver por boludo Pero Igual Me Me parece Que Diego Me dio la razón El otro día Los bitcoins Vos los podés Transformar a pesos Si pero En todos los lugares Que es lo que yo dije No no Vos dijiste No sirve La gente Que tiene los bitcoins Los traga Y no los Y no los Después no los puede cambiar Dijiste Yo tengo amigos Que tienen un montón De bitcoins Y se quieren matar Porque no los pueden cambiar Si porque no los pueden cambiar En cualquier lugar Que fue lo que dijo Diego No no Vos discutí otra vez No Vos discutí otra vez Pero bueno Entonces yo acá tengo La tarjeta cabal La tarjeta cabal Y los bitcoins Acá tengo Acá Mirá Te los quería mostrar Pero no son de los guardes Estoy buscando acá Mirá Acá Acá tengo la bolsa Con los bitcoin Llena de dólares Si tuviera dos bitcoins Con dos bitcoins Yo tenía 30 lucas O sea No tenía que tener Una bolsa llena de bitcoin Te cuento Con dos moneditas De un peso De un bitcoin Madre de dios Bueno Este episodio Vamos a tener Si todo sale bien Un episodio más Antes de que termine Este 2017 Así que Este es un episodio De navideño Navideño Matías Mirá ¿Cómo es la situación En tu casa Con tu hijo Papá Noel? Todavía cree Todavía cree en Papá Noel ¿Y quién se Vos te disfrazas? No No Mirá Uy Nos distrajimos Llegaron los regalos No Papá Noel no aparece Nos distrajimos Llegaron los regalos Yo no Pero ¿Qué le decís? Santi mirá para allá El lenito mirá para atrás Y por los regalos No es lo que hice Uy Se cortó ¿Puede ser? Hola Hola ¿Hola? Sí Ah Se cortó Mirá Se cortó justo Cuando estaba diciendo A Santi Le hacemos Y quedé ahí Y ahora estamos Como locos Lo que hicimos Lo que hicimos fue Con un parlante De estos que van por Bluetooth Lo subimos Lo pusimos en el techo Y le mandábamos música De reno De cascabeles Y demás Y él desesperado Buscando en el techo A ver dónde estaba Papá Noel Y después Y claro Cuando lo apagamos Dijimos Se fue Entonces entramos Y ya estaban los regalos Ahí Como que nos dejó los regalos ¿Y qué le mandaba? ¿Le mandaba fade out Cuando estaban afuera Pobrecito? No, no Claro Teníamos Cuando el teléfono Mandaba sonido Lo que se le ocurra Jojojo Los cortabeles Lo que sea Y de repente Le bajamos el volumen Y ya está Muy bueno Igual muy bien Porque Estuvo como un caballo Pobrecito Sí, pero yo no me disfrazo Otra vez Papá Noel Ya lo hice hace unos años Y estuve una hora Encerrado en un baúl Sí, lo contaste en una salida Así que no No, igual es muy Es muy creativa Es muy creativa esa, eh Creo que Santi Igual tiene seis años El año que viene Ya no se come más el verso De hecho Nosotros Hacíamos lo que hacen El Advent Calendar Que es 24 días Antes de Navidad Todos los días Un duendecito Le deja un regalo Una boludez Y antes estaba fascinado Con esto Y ahora A veces El duendecito Le deja el regalo Y pasan dos días Y no Ni lo busca Es como que No Ya le pasó Bueno, va creciendo También Ya es grande Sí, por eso El año que viene Yo creo que ya Ya le vamos a tener que blanquear No va Y entra Divertido Muy bueno Así que sí Así está Así que te contaré Después La semana que viene Cómo pasamos La Navidad Muy bien Que encima la vamos a pasar En mi casa Con mis viejos Mi suegra Mi cuñado Y en todos Para acá Muy bien Bueno En estas Navidades Entonces Matías Cuando alcen una copa Aquí desde Los Ángeles Que la alzaremos después Que ustedes en Argentina Porque es más temprano Aquí la producción de Deslejos Levantará una copa En tu nombre Gracias Gracias Bueno ¿Vos festejás Navidad? Pues voy a una casa Donde se festeja En mi casa no festejamos No se llama arbolito Nada Pero me invitaron Una familia que festeja Y con mucho gusto Voy porque Hay comida rica Hay buen clima Se cantan villancicos Se Te voy a dejar picando Algo Que podríamos mencionar La próxima vez Sí señora Sí señor Sí como no Yo fui finalista Finalista dos veces De ese gran Gran programa Que se daba en Argentina Que se llamaba Feliz Domingo para la Juventud Me parece muy bien Nunca No es una serie Pero fue un programa Que marcó A muchas generaciones Que pasaron por ahí Y yo creo Y Y eso que vos escuchás Es de Mariano Mores Se llama Las luces de mi ciudad Sí es un tango De hecho Si lo buscas en Spotify Tiene una versión Mucho más tranquila Además Esta la tuve de encontrar Grabándola de un video De YouTube Mirá Pero Sí sí Es un clásico Así que a lo mejor Podemos hablar Y sabes que me divertiría Yo Yo hablaría de esto Cuando algún oyente Mande algún mensaje Yo quiero saber Si algún oyente Alguna vez fue Al programa Y participó Porque yo conozco Mucha gente Y participó Yo fui Pero no sé No sé si ¿Vos también? Yo fui Yo fui finalista Dos veces Y no agarraste la llave Que abría el cofre Para El cofre de la felicidad Fui al cofre de la felicidad Una vez Y la otra vez No La otra vez Abrió el que estaba Delante de mí No Yo era el que venía Después en la fila Hay mucha gente Quizá Incluso dentro de Argentina Que no tienen ni idea De qué estamos hablando Así que Creo que estaría bueno Hablar en algún capítulo Pero a mí me divertiría Si algún oyente Que haya ido Manda algún audio Así que Vamos a dejar pendiente Hablar de Feliz Domingo Para la juventud Hasta que alguno Mande un audio Así que Quizá en el 2020 Grabamos Tenemos Un tema Tenemos Tenemos un tema Fantástico Feliz Navidad Matías Hiler Igualmente Un abrazo Y saludos a todos A todos los oyentes Saludos navideños Para todos los oyentes Desde lejos Mirá Y gracias Gracias por acompañarnos Todos los días Dios mío Se emociona Se quebró Matías Para vos me estás jodiendo Que vamos Una hora Veintiún minutos De episodio El 1019 Se vino con todo Nende Pero igual se termina Quédense tranquilos Que se termina Se acaba El episodio 1119 Desde lejos En este episodio navideño Donde hablamos de orgía Hablamos de navidad Hablamos de pesebre Justamente de una orgía Hablamos con Matías Hiler Y hablamos con el genio total Total De Pablo Picotto Un amigazo Un amigazo Un tipo Miren Síganlo En todas las redes sociales Que puedan Búsquenlo En todos lados En sus videos En Youtube Están buenísimos Es un fenómeno Lo que hacen Si están en Argentina Y ven su show Vayan a verlo Porque la verdad Es Nada Ya lo dije mil veces Un placer enorme La con él Se nos hizo larga la charla Pero creo que vale la pena La escuché recién Cuando estaba editando El episodio Y me quedé escuchándola Gila pedal Porque la había grabado Hace unos días Bueno amigos Se termina Gracias Si llegaste hasta acá Que te puedo decir Cuanto tiempo habrás tardado En escucharlo Lo habrás escuchado De un tirón O lo escuchás en parte Pero no importa Si me estás escuchando A mi decir esto Es porque llegaste Hasta el minuto Una hora 22 minutos Con 13 segundos Con 13 segundos En este instante Así que mil gracias Muchas gracias Si estás en iTunes Y tenés ganas Y te copas El mejor regalo navideño Que podés hacer Es entrar Y ponerle estrellitas Muchas estrellitas navideñas En iTunes Para que los que vengan después Vean que es un podcast Que está súper recomendado Si querés dejar un review Dejalo Hay más de 70 y pico Que dejaron Así que mil gracias Y ni te digo Si entrás a Spotify Porque ahí también estamos En Google Play En TuneIn En cualquier aplicación de podcast Lo podés escuchar Y si querés dejarme Un regalo de navidad Como la gente Patreon.com Barra GoldenMax Y ahí me dejas tu plata Que es lo que vale La plata Vamos a decirlo La guita Valísimo Lo hace por plata Lo hago porque me divierte Lo hago porque me paso genial Lo hago porque me encanta Estar con ustedes Semana a semana Episodio tras episodio Desde lejos Pero este 119 Se termina Y en este fin de año En estas navidades Viste que uno hace balances Hace análisis Hace de todo Lo que yo te digo a vos Es que Respires hondo Y pienses que querés De tu vida ¿Sabes por qué? Porque es tan corta Que no vale la pena Perder el tiempo Haciendo cosas Que uno no quiere Y estar con personas Que uno no la pasa mal Por eso siempre les digo Que está bueno Estar con las personas Que quieren estar En el lugar que más desean En el momento Que más le gusten Porque realmente se acaba ¿Entendés? Y después hay vida Después de la muerte Bueno, ¿para qué desperdiciar Uno cuando tenés dos? ¿No? Haciendo lo que no te gusta ¿Qué tiene sentido? Confía en vos Confía en tu intuición Intuición Porque nadie Nadie Pero nadie Nadie mejor que vos Se conoce Haceme caso Posta Probalo una vez No tiene sentido Si te lo pones a pensar No tiene una lógica ¿Vos le recomendarías Un amigo que siga Haciendo algo que le hace mal? Bueno Yo que vos y yo Que estás del otro lado Somos más o menos amigos Porque tengo compañía Entonces soy tu amigo Bueno, yo como amigo Te digo que si estás haciendo Lo que no te gusta Dejá de hacerlo Y cambia Se puede Créeme que se puede Nos encontramos en el último episodio El 120 va a ser el último episodio De 2017 Porque el año se acaba Y este podcast sigue Pero se acaba el año Así que el próximo El 120 es el último De 2017 No sé cuándo vas a estar Escuchando esto Pero créeme Que falta una semana Para que termine el 2017 Increíble Bueno Me voy A armar el arbolito Mi nombre es Max Goldenberg Y esto fue Desde Lejos Un podcast hecho desde lejos Para estar un poquito más Cerca Adiós